¿Qué pasaría si os digo que cada vez que os conectáis a un wifi gratis estáis exponiendo todos vuestros datos y probablemente después os llamen para ofreceros ofertas, entre otras cosas más raras? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, son las 7 y media de la mañana y estoy en un ferry cruzando el estrecho de Gibraltar dirección a Marruecos como sabéis yo soy una persona que viajo mucho y siempre me preocupo de llevarme un montón de medicinas, de ropa, de no sé qué pero nunca había caído en preocuparme en la seguridad de mis datos y de mi móvil porque cuando viajábamos pues lo más común es conectarse a los wifi gratis pero ¿de verdad creéis que los wifi gratis son seguros? Durante este vídeo voy a hacer como un mix de todo el viaje y vamos a estar tratando el tema de los wifi gratis, de las estafas por internet, de los hackers así que si os gusta o interesa seguid viendo este vídeo que os va a gustar En Marruecos todavía no ha amanecido, es de noche y ya hemos desayunado y vamos rumbo a Casablanca hemos dormido súper poco, a ver qué tal Casablanca ya hemos llegado a Casablanca, aquí solo vamos a visitar la mezquita que es la única mezquita en el mundo que se puede visitar y la más grande después de la mezca vale 6 euros para los estudiantes y 12 euros si no eres estudiante mirad qué pasada y esto es solo el principio nos hemos tenido que quitar los zapatos los llevamos todos en bolsas verdes y pues los pies así aquí arriba en la planta esta de madera es donde rezan las mujeres es impresionante, o sea lo recomiendo 100% súper 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 bonita y nos ha estado explicando muchas cosas interesantes el guía entre ellas nos ha contado que aquí dentro caben 20.000 hombres y 5.000 mujeres ahí se nota el machismo y fuera de, o sea en la plaza que hemos visto antes caben 80.000 personas o sea que en total aquí pueden rezar 105.000 personas que solo pasa una vez al año que es en el ramadán en uno de los restos del ramadán se llena todo esto mirad los baños de la mezquita como son son un agujero y ahí están los pies pues para hacer caca o hacer pipí perdonadme mi cara porque no veo nada hace un día con un montón de mierda bueno ya hemos salido de la mezquita ha sido impresionante, o sea me ha encantado os quería contar algunos de los ataques más famosos como de los hackeos más fuertes que han pasado en la historia habrá un montón, yo he buscado tres que me parecía súper interesante que lo he sacado del blog de Kaspersky que está chulísimo ese blog tiene un montón de consejos para cómo mantener seguro tus redes sociales las contraseñas, las playstations está súper interesante y os lo recomiendo y entre los ataques que hablaban estaba el WannaCry que en cuatro días hackearon 200.000 ordenadores en 150 países y lo más fuerte es que también pasó en hospitales y en fábricas el siguiente ataque más famoso es el NotPeya o algo así que su objetivo eran las empresas entonces lo que hacía es que era mandaba como una actualización y encriptaba todos los datos es decir que las empresas de pronto se encontraban que no podían usar nada causó el daño más grande de todos los hackeos que fueron 10.000 millones de dólares y otro fue el software DarkHotel que lo que hacía era que también cuando tú entrabas en un hotel y te registrabas el wifi y alguien te mandaba como una actualización como que tu móvil te decía se tiene que actualizar pero en plan que tú te lo creías y registraba el movimiento de las teclas es decir que si tú escribías una contraseña te están como grabando entre comillas las teclas y luego lo que hacían es mandarte páginas falsas o sea estaba todo pensado obviamente para esta parte y nada estos son algunos de los hackeos más interesantes y más fuertes del mundo me ha parecido súper interesante después de un montón de horas de viajes ya estamos llegando a Marrakech y a ver si me voy a intentar ¿Pensad a quienes van a ir al palacio? me intento hacerme la agenda en la mano a ver si puedo bueno estoy aquí en la plaza de Marrakech me he hecho una agenda me han cobrado 4 euros pero me querían cobrar 8 aquí la gente te quiere sacar el dinero todo el tiempo así que tened mucho cuidado porque yo ya estoy un poquito harta de ese sistema pero bueno y ahora estamos aquí con un hombre súper simpático que me está vendiendo un montón de aceitarga de rosas de todo a precio justo así que estoy muy feliz porque a mí todas estas cosas me encantan y nos está enseñando a hacer como el incienso mira, mira ahí bueno chicos, mi amigo que me ha regalado un perfume un aceite de argán si venís a Marrakech aquí a comprar el mejor está al frente de un sitio que se llama Aqua pues ahí venís a comprar tenéis que venir de parte mía y os haces precio a mí como Marrakech ok desde el Sahara yo estoy trabajando en el en el retomando el tema de las inseguridades en internet y de los hackeos hay un tipo de hackeos que se llama phishing que consiste en que creas una página web igual que otra por ejemplo creas como si fueras el inicio de sesión de Facebook y calcas todo el mismo símbolo de Facebook los mismos recuadros pero es una página falsa que no tiene nada que ver con Facebook tú te crees que estás entrando en Facebook y le estás regalando la contraseña eso no lo intentan hacer mucho a los youtubers a mí muchísimas veces me han mandado emails diciendo has tenido un problema con tu cuenta de Instagram por favor para restablecer la contraseña pincha este enlace y cuando he visto el enlace el enlace era totalmente falso y el email era falso entonces hay que tener mucho cuidado con eso y la forma más fácil de comprobarlo es los enlaces siempre los enlaces que son falsos son diferentes que los enlaces reales así que están muy atentos a los enlaces que los mandan ahora os voy a dar paso a unas entrevistas que hice a gente de la calle enseñándoles páginas que algunas eran reales y otras eran falsas a ver si sabían identificar si era una estafa o no durante el viaje te has conectado a algún wifi gratis wifi gratis sí en el barco en la terminal del barco después en el hotel en los restaurantes en dos o tres restaurantes sí, de vez en cuando pero cuando estábamos en el hotel compré una tarjeta de Marruecos me pone nervioso las redes públicas son muy lentas y piden muchas cosas sí pero me da miedo que me lleguen a, no sé a agarrar toda mi información jajajaja ¿y sabes los peligros que hay al conectar todo muy final? sí ¿como robo de datos? ¿puede ser? ¿cuál? sé que te pueden aspiar, ¿no? que hay aspia y... por ahí se va todo no no se maneja nada de ordenadores ¿tienes antiguo el modelo del ordenador? no no realmente no no tuve el año pasado uno que lo pagué o sea, no lo pagué me regalaron que costaba dinero y cuando se caducó no lo renomé no jajajaja yo creo que una falsa pues... esta página es real porque... estoy viendo un símbolo aquí de... que pasa que es seguro te dice que es seguro yo creo que es real ¿y si no fuera por ese símbolo ¿en qué te fijaría para saber si es real o no? me fijaría en... en la publicidad en la publicidad de allá abajo pero yo creo que es real no sé, me daría muchas cosas poner... no me haría confianza poner todos mis datos solo dice instagram.verified no sé qué no dice instagram.com ¿con el enlace no? sí, por el enlace no me da confianza ¿alguna vez te han llamado para ofrecerte publicidad sin que tú hayas dado el teléfono? sí en Guatemala sí ¿te da miedo? sí creo que me va a desconectar un día me apareció en internet algo así como que si me registraba y podía ganar 200 euros de tarjeta de regalo en algún sitio y me iba pidiendo datos o sea, nunca me pidió como nada así más allá como una tarjeta o algo porque eso no lo haría pero sí puse como que básicamente toda mi información en este vídeo era obligatorio que saliera mi abuelo así que me trasladado otra vez aquí a Málaga abuelo, pregunta ¿crees que este mensaje es verdadero o es falso? o sea, ¿es un virus o no es un virus? es de McDonald's y pone enhorabuena sigue estos pasos para recibir tu cupón de 50 euros en McDonald's eso es falso ¿por qué? porque ya el código que tiene no es correcto ¿no te parece muy fiable? no pues nada, mi abuelo dice que es falso y es verdad, es falso era un virus a ver como habéis visto la mayoría de mis compañeros del viaje se han conectado a los wifi gratis porque es que es prácticamente irrevitable menos dos o tres que se habían cogido una tarjeta de datos todos los demás, incluida yo la verdad delito mío nos hemos conectado a los wifi gratis y ya mismo nos estarán llamando para publicidad porque es que el wifi gratis son peligrosos no hay que fiarse nunca de los wifi gratis y menos si no tienen antivirus así que por favor descargaros siempre antivirus pa móvil yo en este caso tengo el Kaspersky porque me funciona súper bien y quieras que no algo de seguridad más te da aunque siempre es mejor optar por las redes tuyas en plan la tarjeta de datos que los wifi estamos todos montados en camellos ay endromedario que diga que siempre lo digo mal dicha los saludos ¿qué ondais? nuestro camello de hasta adelante está loco sí, sí, está loco el primero no lleva a nadie ni nada porque está un poco loco y aquí tenemos un mini precipicio ¿lo veis? la verdad es que a mí me encanta es que yo estaría aquí todos los días son las 12 de la noche estamos aquí en Marrakei y todos mis compañeros enganchados al wifi porque dicen cuando viajamos lo más normal del mundo es engancharse a los wifi gratis de los hoteles, la cafetería hice una encuesta en Instagram a ver cuántos de vosotros os conectabais a wifi gratis cuando salíais de viajo o os comprabais una barceta sin verano os quería hacer una encuesta cuando nosotros viajáis o cuando salís de vuestra casa pero yo creo que es más común cuando viajáis ¿soleís coger wifi gratis en el aeropuerto o cafetería? ¿sí o no? el 67% es decir, el 70% en realidad no me dijo que sí usaba wifi gratis pero muchos no sabéis los peligros que tienen los wifi gratis así que hice una entrevista con un cable que no quiere salir pero contestó cosas interesantes de cómo es el proceso de robar datos de los wifi gratis si es fácil si no, si todo el mundo puede hacerlo así que espero con wifi ¿crees que cualquiera puede robar datos por un wifi gratis? pues sí eh la verdad es que no es que se deboje cualquiera puede abrirme con un premio como afecta en la plaza eh y obtener datos a través de la tienda de hecho hay un cliente que es un plan mucho más grande así que dijo eh que todas las visitas son 60 euros precisamente un poder que quede eventualmente tiempo seguramente bien poco de paciencia y con eso se consigue ¿se tarda mucho tiempo en hacer un robo de datos? ya vale 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 con unos 20 minutos aproximadamente pero al tiempo vamos a sentarse en manos en el día o en el cuarto de 10.3 y conseguimos datos personales de casi todos los usuarios que no están hablando de la tienda bueno ya estamos llegando al final de este vídeo y de mi viaje ya estoy en el barco de camino a España y espero que os haya gustado tenía muchas ganas de hacer un vídeo de mis viajes metiéndole como algo diferente y creo que la idea de los hackers los virus que es algún tema que a mí me interesa un montón pero no soy experta ni nada entonces lo he hecho modo amateur con las cosas que a mí me han interesado y espero que os haya gustado os voy a dejar el enlace del antivirus Kaspersky que tengo un código de descuento que os sirve hasta dentro de dos años si lo compráis lo podéis activar en dos años y si ya tenéis el antivirus también sirve para la renovación a mí me encanta este antivirus yo llevo usándolo desde que me compré mi primer ordenador con 13 años y también lo tengo en el móvil me encanta me funciona súper bien y con él me siento un poco más segura dentro de este mundo tan raro de los hackers y los virus y tantas cosas extrañas que hay y ahora os voy a dejar un clip que grabé con mi abuelo que tiene una cosa muy importante que deciros bueno quería deciros que he grabado un vídeo con mi abuelo en su canal Atrapa a tu abuelo súper divertido porque le enseño a diferenciar entre virus y nuvirus y cogemos su ordenador y su móvil y le hacemos un análisis con el antivirus a ver cuántos virus hay así que si queréis ver el vídeo os dejo el enlace aquí en la cajita de descripción que os va a encantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!